Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast de habla Rubén Quínez. Las encuestas siguen manifestando unas cosas, ¿verdad? Ante todo el mundo, ante Puerto Rico y ante la mirada de nosotros los que estamos, ¿verdad? Pretendiendo analizar algo. Puerto Rico está en un momento donde yo creo que, de acuerdo a la teoría de Naomi Klein, ella establece la teoría del shock. La teoría del shock, yo lo he explicado antes, es que hay propuestas que los gobiernos pueden lograr, ¿verdad? Cuando están las condiciones normales en un país. Pero cuando viene un evento de shock, pues propuestas que a lo mejor eran antipáticas y el pueblo no las iba a considerar cuando ocurre ese momento de shock, pues entonces el pueblo dice, ¿sabes qué? Que se chave, vamos a hacerlo. Un ejemplo, por ejemplo, es la privatización de la autoridad. Eso es alquiler, eso no es una privatización. Eso no se vendió, eso está en las manos del pueblo de Puerto Rico. Tú sabes, lo que pasa es que hay unos contratos bien heavy, que si tú quieres salir de ese contrato, vas a necesitar Dios y su ayuda. Pero, y son cosas que muchas cosas no están en las manos del pueblo de Puerto Rico. Bueno, tomaron la junta, pero anyway. La cosa es que la autoridad del shock está aplicando ahora a Puerto Rico, pero en vez de la autoridad del shock hacerla, la derecha la está haciendo a la izquierda. ¿Y cómo? Bueno, estamos viviendo un momento en Puerto Rico donde los diferentes sectores no se le pueden complacer ni sus necesidades ni sus caprichos. ¿Por qué digo las dos cosas? Porque hay muchas cosas que fueron caprichos de la gente en su momento, pero hay cosas que son necesidades. El pueblo, el gobierno de Puerto Rico en estos momentos no le puede garantizar un servicio de energía eléctrica estable al pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor muchas personas pudieran ser pacientes con el gobierno y que se debe esperar y pichar y no ver muchas cosas. Pero otras no. Otras lo que dicen es, ¿sabes qué? Yo quiero que me resuelvan. Y si usted no lo puede resolver, pues vamos a poner a alguien que dice que lo va a resolver. Aunque después gobierne y no pase nada, pero esos son otros 20 pesos. Pues yo creo que Puerto Rico está en esa etapa, en ese periodo de la teoría del shock. ¿Ok? Entonces, se han ido cimentando las bases para que verdaderamente, por primera vez en la historia, pudiera gobernar, qué sé yo, un tipo de área, de la área, no solamente un independentista, sino un independentista que tiene serio el lazo o una asociación con el comunismo a nivel de toda Latinoamérica. Y eso es un hecho. Por ahí había una información de cómo era la relación y que sí, probablemente hay una relación entre el partido independentista y gobiernos como el de Nicaragua a través de diferentes contratos de asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, Puerto Rico está pasando ese periodo que se le llama, ¿verdad? Un periodo en la teoría del shock. ¿Ok? Es un momento donde a lo mejor el puertorriqueño en otros momentos pudiera no aceptar, pero en estos momentos, como la necesidad es tan grande, está ávido el terreno para un cambio. ¿Por qué? Porque ya yo no puedo complacer a mis aliados. Eso es lo que está pasando ahora mismo. El PPD y el PNP no puede complacer a sus aliados. Entonces, los aliados dicen, pues si tú no me puedes complacer a mí, yo voy a buscar a alguien de afuera que me complazca. Y me voy a montar en la narrativa de ellos que ustedes me trajeron hasta este lugar. Pues vamos a ver, vamos a cambiar el yoki y vamos a ver si este yoki me puede llevar a un lugar diferente. Ahora. Puerto Rico está a punto de una clava impresionante. Pero una clava como nunca antes. Porque, ¿sabes? No estamos hablando que el gobierno cambie a centro y vengan populares a gobernar. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Puerto Rico pudiera tomar la decisión de montarse y dejar que se monte un gobierno de izquierda en Puerto Rico. Izquierda comunista. Preocupa el hecho de que pudiera ser, pudieran, según las encuestas. Ok, ya estamos. Yo estoy racionando las encuestas. ¿Me entiende? Según las encuestas. Y lo puso Dávila Colón muy hábil. Él dice, si viniera un extraterrestre y se hubiese dejado llevar por la prensa. Ese extraterrestre iba a decir que se supone que el que ganara, que el que iba a ganar las elecciones era Dalmau. Si Dalmau no gobierna, ese extraterrestre iba a llegar a la conclusión. Definitivamente lo robaron las elecciones. Ok, ¿qué pasa? Esta narrativa de la izquierda diciendo que fue que me robaron las elecciones no es una narrativa nueva y no se la inventaron en Puerto Rico. Esa narrativa la utilizó AMLO. Esa narrativa la utilizó Petro. Esa narrativa la utilizó Boric allá en Chile. Ellos utilizaron la misma narrativa. ¿Por qué? Porque los medios de prensa protegen al candidato, le cargan las maletas, ponen una atmósfera de que se supone que ellos ganen. Pero a la hora de la verdad, cuando se cuentan los no votos, pues no los tenían. ¿Sabes? Aquí el problema es que si ganase Jennifer González, Jennifer González va a tener que a lo mejor hasta justificar que gané. Y entonces van a crear ¿qué? La duda de que tú me ganaste pero no me ganaste nada. ¿Ok? Ese final abierto de que me ganan las elecciones, de que me robaron las elecciones. Dije que en México se hizo, en Colombia y en Chile, pero Estados Unidos también lo hizo. ¿Qué hizo Donald Trump? Copiando el modelo de la izquierda dijo no me robaron las elecciones. ¿Por qué yo hago eso? Bueno, yo hago eso para lograr lo que logró Donald Trump. Donald Trump, ¿sabes? Donald Trump nunca salió de la psiquis y de la mente de su votante. Él se quedó vivo en la mente de las personas. Y todo el mundo dijo, ah, bueno, sí, bueno, él no ganó, pero tú sabes, fue porque le robaron las elecciones. ¿Ok? Manuel Natal salió de la mente de la gente. No. Porque para Manuel Natal y los seguidores de Manuel Natal, Miguel Romero está gobernando San Juan. ¿Por qué? Porque se robó las elecciones. Y ahora nosotros tenemos que reivindicar ese robo. Y si pasa que Dalmau pierda las elecciones, como lo más seguro pierda porque no tiene, o sea, yo creo que estas elecciones va a depender del PPD. ¿Cómo se comporta el PPD? Si utiliza su voto útil para que gane Jennifer o si tú utilizas su voto útil para que gane Juan Dalmau. Eso yo creo que es la, esa es la, para mí eso es lo que hay. Pues entonces si gana Jennifer, pues Jennifer va a tener que vivir en un, en un tipo de gobierno o hacer gobierno, ¿verdad? Una administración donde ella todos los días va a tener que reivindicar su triunfo delante de la gente. Porque mucha gente va a mirar a esa fue la que se robó las elecciones. ¿Ok? Si la elección es cerrada, eso va a pasar, eso va a suceder. Ahora, este asunto, este asunto, Pedro Pierluisi, aunque sí ganó las elecciones, y aunque yo encuentro que él hizo muchas cosas fabulosas por Puerto Rico, pues es una realidad. Las hizo. O sea, Puerto Rico, hello, Puerto Rico tiene este, el porciento más bajo de desempleo en su historia. Eso es una realidad. Y la economía está en números positivos. Fondos federales o no fondos federales, la realidad que está ahí. ¿Cuándo Puerto Rico no ha estado bien con fondos federales? Que me digan, porque a las 936 con todo y eso, eso eran incentivos federales. Eso harán este, que no tenían que pagar contribuciones a Estados Unidos si tú fabricabas en Puerto Rico. Pues ¿cuándo Puerto Rico no ha estado bien con algo del gobierno de Estados Unidos? ¿Siempre ha sido así? Pues no me vengan a decir que, ah, pero los fondos federales, pues la misma forma que Muñoz Marín pudo gobernar tantos años. ¿Por qué? Porque el gobierno americano le demandaba chavos y desarrollaba cosas. ¿Por qué los populares ganaban elecciones? Bueno, pues estaban las 936 y la gente estaba feliz. Bueno, teoría del shock. Teoría del shock. Ya no, ya los populares no pueden darle lo que le daban antes a la gente. Hoy los populares, humillantemente para ello, pero los populares son el voto útil cuando no eran ante el voto útil y son parte del bipartidismo perverso. Ya la prensa no le está cargando maletas al PPD, se la carga a Juan del Mago, a ese que le está cargando las maletas, pero ya están en the other side. Ya está con nosotros, los pone, pues, sufriendo. Le daban el ojo a Bad Bunny. Bad Bunny los ve igual. Él puede sacar a los que son parte de la izquierda del Partido Popular Democrático, como un Aníbal Azovila, que ese sí fue explicado en casos de corrupción, pero le retrituó a las cosas. ¿Por qué? Porque es parte del corillo. Ese corillo exilente. Pues entonces, pues las bases se están sentando para que si Puerto Rico elige a Jennifer González, pues yo voy a mantener viva la narrativa. Tú vas a ver que eso es lo que va a pasar. Voy a mantener viva la narrativa de Juan del Mago, de que le robaron las elecciones y van a salir mil poscateros y mil tuiteros y mil personas. Va a salir el podcast que el chente va a salirle. Este se va a curar, J. Foseca. Y todos van a salir, ¿verdad? Gracias a Dios que, claro, mi podcast es en menor proporción porque todavía uno está arrancando. Yo creo que estamos por 2.600 personas. Todavía esto está arrancando. Pero hay otras personas. Y sin podcast está este Carlos Marcadela, Diestra, el Beto Podcast, el POV. Hay personas que están dando una información que te lo omiten. Te lo omiten. Esto es parte de un movimiento de gente de derecha que está hablando de cosas que se tienen que hablar. Entonces, pues, si Juan del Mago, pues de la misma forma que hay sus movimientos de derecha, pues también están los movimientos de izquierda. Y Juan del Mago lo que está es simplemente aplicando el libro de la izquierda en Latinoamérica. Así de sencillo. ¿Ok? Claro. Eso es peligroso. Juan del Mago gana las elecciones, es peligroso. Claramente le está diciendo que quiere expropiar tierra. ¿Me entienden? O sea, a ver, para mucha gente es gracioso. Para mucha gente hasta le pichea eso y lo ignora, pero realmente es serio. O sea, es serio que tú vives en un país que van a buscar cualquier justificación para aquello que tú compraste. Porque no es que sea mío, es que yo lo compré. Es que yo gasté un dinero y lo compré. Es que yo trabajé mucho y... Ah, no, pero a lo mejor tú lo... No, 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 no. Óyeme. Trabajé por esto y lo compré. Entonces, pues, ¿verdad? Puede ser peligroso. Hasta ahora, con esto vamos a aterrizar al avión, hasta ahora, gobierno de izquierda en México, AMLO, no fue un salvaje, gobernó debajo del radar, pero logró convencer al mexicano de que Morena gobierna bien. ¿Ok? Gobierna muy bien. Y logró que ganase Claudia Chabon en México. Primera mujer que gobierna México. Si no era ella, iba a ser Xochitl, pero esa pertenece a los diferentes partidos que hay en México. Son más de derecha. ¿Ok? Ahora hay que observar, y claro, estoy dando el brinco para México porque hay que comparar eso. ¿Entiendes? Lo que pasa es que Puerto Rico y muchos analistas... Digo, no analistas, ¿verdad? No sé, qué sé yo. Por ejemplo, los analistas de izquierda, hay muchas personas, no miran más allá de las fronteras de Puerto Rico. Pero hay que mirar. Vamos a ver ahora cuál es la reacción y cuál es el comportamiento de Claudia. Ya viene una... Y si no está, ya hay una reforma judicial que es bien controversial. Porque va a poner a los jueces a que sean elegidos democráticamente en unas elecciones. Y tú dices, ah, democráticamente, qué bufio. Cuidado. Pero con eso. ¿Por qué? Porque el problema con esto es lo siguiente. Que, por ejemplo, carteles pueden pagar campañas eleccionarias de los jueces. Ahora el juez necesita. Ahora el juez es un político. El juez ya no es un juez, es un político. Pues a mí me tienen que pagar la campaña para ganar elecciones. Y eso no es sabio. ¿Por qué? Porque entonces se pueden meter los del cartel. Te pagó la campaña. Pero cuando tú estés allí, tú me respondes a mí. ¿Qué cambio hiciste? Ninguno. Absolutamente ningún cambio hiciste. Sigue siendo la misma vaina. Petro, me parece que en Colombia no hay reelección. Vamos a ver si el trabajo de Petro fue lo suficientemente bueno para que se elija otra persona, que no sea él. Como este presidente de la nación. Y Boris, pues también yo creo que tampoco tienen la reelección automática. Si la tienen, no sé. Pero creo que también, si no, tienen que ir a elecciones también. Entonces veremos a ver cómo funcionan esos gobiernos. Ahora, ¿qué va a hacer con Puerto Rico? Gobierna Juan Dalmau. ¿Ok? A veces a mí me gustaría. Esto para, en serio, para que la gente se le quite la folloneta. Y vea que realmente con Dalmau o sin Dalmau la cosa va a seguir igual. En el sentido de que lo que él está prometiendo, todas esas promesas que él está haciendo, no las va a poder lograr. Ahora, sí él puede hacer unos cambios. Y sí puede él sembrar unas bases para que entonces, a lo mejor no en esta misión, pero en la próxima ya se empiezan a haber cambios. Y que Puerto Rico empieza a tornarse hacia la independencia. Ahora, con todo y eso, con todo y eso. Si el centro desaparece. Tú no puedes esperar que el PNP gane todas las elecciones del mundo. Por lo tanto. Porque se va a desgastar. Poco a poco la prensa va a seguir jorobando. ¿Me entienden? Y si ya no hay centro. Y si ya no existe el Partido Popular Democrático. Y si se están comportando tan bacalo como se están comportando. Porque mira, ellos en vez de marcarse la diferencia de que yo soy un partido diferente, de derecha, este y lo otro. No, yo, Jesús Manuel y todos esos bobolones, lo que hacen es hacerle cuacas monos a la alianza. ¿Y qué les ha resultado de eso? Nada, porque no han contado el apoyo del pueblo y siguen siendo terceros. Pues si el centro no aparece. Bueno, si no en esta elección, va a haber una elección donde la alianza va a lograr el triunfo. Y vamos a ver qué sucede con Puerto Rico. Por lo tanto, como yo dije en unos videos hace atrás. Esta administración de cuatro años tiene que ser vital. Para que Puerto Rico, si gana Jennifer, para que Puerto Rico se encamine hacia una estadía. Si no, estamos muertos con la pechuga. Conto los previsitos que hemos ganado. Nos veremos después. Bye.